Decía Albert Camus que hay gente que hace historia y hay gente que la padece. Nosotros le hacemos a la gente una invitación a hacer historia, a aprovechar una oportunidad histórica, a cambiar la política de este país, a cambiar la situación política de este país, a cambiar la vida de la gente a mejor, a cambiar la vida de esta nación a mejor, a sostener un proyecto nacional popular y democrático que permita a la gente vivir mejor. Esa es la invitación que hacemos a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas generaciones. Es una invitación no a votar un partido, es una invitación a cambiar el país, que no es lo mismo. Una invitación a hacer un país más justo, más libre, más igual y un país más democrático. Un país en el que hay que abrir las ventanas porque tiene que entrar aire fresco.